... ...panorámica, de público, de bandas... ...todo dispuesto... ...bueno, en una jornada hoy dominical... ...soleana... ...en ese término ya tan popular... ...que los jóvenes han tenido bien imprimir ese carácter... ...soleano, a esta Virgen, a esta Señora... ...de nuestro tiempo y de todos los tiempos... ...y bueno, y soleado a medias... ...un poquito de sol, un poco de nube... ...la verdad es que ha aflojado, afortunadamente creo yo... ...las altas temperaturas que habíamos tenido anteriormente... ...bueno, y dejemos que este pasacalles ya... ...que aquí digamos culvina para iniciar... ...la marcha procesional de esta tarde... ...bueno, pues llegue hasta sus receptores... ...ahí está todo dispuesto... ...y ya se han abierto... ...las puertas de San Pedro... ...en esa lejanía un tanto cercana... ...del interior... ...del templo... ...estalla la Virgen... ...preparada... ...para que a hombros de sus costaleros recorra... ...las calles de Priego en un domingo... ...que va a ser... ...y que queremos sobre todo... ...que va a ser como todos... ...cuando al menos no hay lluvia... ...ahí está, cruz y faroles... ...los primeros de la comitiva... ...en la plaza de San Pedro... ...a un público que rodea ya... ...toda esta plaza... ...en la segunda mitad del siglo XIX... ...la Virgen de la Soledad... ...ya está precisamente... ...bueno, sin entrar... ...en una carrera competitiva... ...como indican... ...los cronistas... ...bueno, las crónicas de antes... ...y que ahora lo hacen los cronistas de ahora... ...con esas dos hermandades... ...un poco rivales... ...esa rivalidad bien entendida... ...que es lo que nos gusta hacer... ...Columna, Nazareno, Nazareno... ...Columna... ...estaba pues en... ...ese justo equilibrio... ...como madre, amantísima... ...Nuestra Señora de la Soledad... ...y en pleno auge... ...Cosbradiero... ...de los domingos de mayo... ...por sus fiestas motivas. ¡Gracias! 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 La banda que abre marcha... ...y las primeras damas de mantilla... ...vamos a ver si me puede llegar un poco... ...yo sé que la banda está tocando... ...porque la veo perfectamente... ...este sonido ambiente... ...de la Plaza de San Pedro... ...ahora, ahora, ahora me llega... ...el directo como yo suelo decir es la vida... ...y en esta vida de los domingos de mayo... ...intentamos transmitirles... ...todo este acontecer. ¡Gracias! 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 Estamos con ustedes en los primeros minutos de la retransmisión de La Soledad en Telepriego y Turismo de Priego La Soledad coronada muy pronto la vamos a ver en su salida procesional en este domingo de mayo dedicada a ella el siglo XVII, un siglo fundamental cuando referimos a otras vírgenes, a otros autores aunque de autor desconocido en este caso una virgen que está muy presente en las casas de priego ya vemos como esa candelería está encendida ustedes lo ven ahí en el interior y ya va mecida lentamente para su salida con el elenco de damas de mantilla atributos estandartes de esta real hermandad y cojadía en la calle Doctor Pedrajas la primera de las bandas que hemos mencionado de la Juensanta en Córdoba banda de cornetas y tambores ha ido y fue en Santa de Córdoba y después para ese seguimiento y arropar a la Virgen que le da su nombre a la sinfónica Soledad coronada son las dos que hoy van a poner ese contrapunto musical que no puede faltar de alegría porque los domingos de mayo son unas fiestas motivas de sacar a un pueblo, digámoslo así, de penalidades como decía el hermano mayor en su saluda de sequía, de epidemia Doctor Pedrajas con la primera banda entrando ya por la ribera la Virgen aún no ha salido intercambiando planos la Virgen aún no ha salido inyente aquí en una Y este gran elenco de señoras de mantilla que sigue su curso en la procesión y a la espera de que la Virgen esté en la calle. Apólitos, tosaleros que se preparan. Y nombres todos ellos muy ligados a esta real hermandad y cofradía. Pues la Virgen que en mayo procesiona sin palio, que es una de las características que se le presenta con ese gran toque de distinción, como la distinción ahora mismo. En el momento, de nuevo hay una señora sonriente. Ahí está, unas más serias, otras, pero bueno, con ese empaque que les caracteriza y que nuestros compañeros saben captar perfectamente. Y nuestra soledad querida está ahí a punto de salir del templo de San Pedro, a la plaza igualmente de San Pedro, para darles la bienvenida. En el domingo de mayo, para ella... Himno hay para la Virgen de la Soledad, gran salida gloriosa, en este domingo soleano. ¡Vamos! 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 Igno nacional para la Virgen Que levantan los costaleros en el trono Ahí están Perfectas, preciosas Para iniciar esa singladura De la tarde noche De este domingo 19 de mayo Imagen barroca del siglo XVII Que pertenece a ese grupo de imágenes de vestir Y un rostro Bueno, que dejamos para admirarlo Porque la música De Soledad Coronada Nos tiene apasionados ¡Gracias! 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 Bueno, pues siguiendo las huellas de María De la Soledad Bueno, qué espléndido plano Nos están ofreciendo nuestros compañeros En esta remodelada ya Desde hace, hombre, no mucho Pero en esta plaza de Abastos La Virgen pasa por ahí Y qué perfección también Qué acierto En estas flores tan primaverales Bueno, hemos tenido unos días anteriores De casi verano Pero esta, la primera Con un poquito de viento Que corre por ahí La Virgen está espléndida Luce magnífica Y estaban, pues, el hermano mayor Francisco Alcalá Y los sacerdotes Don Ángel Cristo Arroyo Don Jesús Ángel Doblas Bueno, caras muy populares Muy ligadas Entre ellos, pues, un artista De gran prestigio Como es Sergio de López También su familia Por parte de sus padres De su madre, de su padre Están muy vinculados a esta hermandad Porque las familias vinculadas A esta otra hermandad Han sabido Bueno, luego ya hay quien queda O no queda Mantener, digamos, ese prestigio Generacional Que ha pasado Casi de un siglo a otro Sí, porque yo recuerdo Aquellas familias Algunos de ellos Hermanos y hermanas De esta gran familia De la soledad Que ya no están Que han fallecido Pero que siguen estando En el corazón de todos Y bueno Ah, ahí están los seis Que precisamente Por primera vez Danzaron Ante la Virgen Después lo hicieron En la procesión del corpus Hace 25 años Bueno, y yo le comentaba En una de las entrevistas Al hermano mayor Bueno, ya Aquellos niños Primero Los primeros seis De hace 25 años Digo, ya tienen Más de 25 Naturalmente Y bueno Digo naturalmente Porque Han crecido Ha sido La La biología natural De De las personas Pero bueno Que se han ido renovando Ese plantel De seis Hasta llegar A Hasta nuestros días Pues Estupenda ahora mismo Esta procesión Con los seis Con acólitos El público en general Captando con sus móviles Con sus cámaras Todo lo que acontece De doctor Pedrajas A A la Rivera Y bueno Y al fondo La banda sinfónica Soledad coronada Para esta Soledad Señora De nuestro tiempo Y de todos los tiempos Que yo así La denomino Porque está ahí En las casas En las fotos Aquellas antiguas Una virgen Que fue Restaurada Ahora mismo No tengo aquí los datos Pero Por la década De los 40 De El Del siglo pasado Y que quedó perfecta Las restauraciones Además hay que mantener Nuestras imágenes Cuando se hacen Para bien Quedan En ese logro Para la posteridad Perfil de la virgen Ahora mismo Que contemplamos Estamos retransmitiendo A través del canal Por cable Telepriego Y Turismo de Priego Declarado Precisamente Los domingos de mayo De interés turístico De Andalucía Suave Mecida De los costaleros Para el tránsito De Doctor Pedrajas A la ribera Y nos imaginamos Luego Nuestros compañeros Ya Nos dan En el plano En Plaza de Andalucía La zona del paseillo Próxima A la casa consistorial Estarán Como yo digo Tomando posiciones Es bueno Que el público Salga a la calle Y para aquellos Que no pueden O intercalan Un poquito de calle Y otro de casa Ahí en los balcones También Vemos el público En estas primeras Ya últimas horas De la tarde Y muy próximos A las primeras horas De la noche Para el domingo De la soledad Que si recuerdan No hace mucho Porque Hemos pasado De la semana santa En abril A los domingos de mayo Tuvo que hacer En la estación De penitencia Del viernes Junto al santo entierro Un recorrido corto Bueno y en este momento Hay digamos Imprevistos De última hora Gracias Rafa Porque yo decía La Virgen Efectivamente Daba un paso atrás Hay una ambulancia Una ambulancia Que eso es una emergencia Y claro Ha tenido que retroceder Ya estaba perfectamente Haciendo su Trayecto profesional Por la ribera Pero bueno Que dispuestos Han estado los costaleros Muy rápidos De reflejo Y claro Ya hemos visto pasar A ustedes también Esa ambulancia Que son imprevistos Son lógicos Y de última hora Que hay que soslayar Y ahora que siga Esperemos que En fin Los servicios sanitarios Están ahí prestos Y que no haya una Gravedad Pero bueno Hay que atender también Hay que atender A las personas Que lo necesitan Y una parada En estos instantes Para los costaleros Ellos siguen Sonrientes Como nosotros Y como ustedes Ahí en casa Pendientes Como decimos Con la misma alegría Porque estos domingos De mayo Muy especialmente No estamos ya Con un carácter Penitencial Aunque algunas De nuestras vírgenes De nuestro Jesús De la columna Del Nazareno Aunque lo veremos En los próximos domingos Tengan ese carácter De penitencia Pero Los domingos de mayo Si nos vemos Son reivindicativos De la vida de priego De pedir mejoras De que se acabasen Esas epidemias Esas sequías Que Llevamos Un año Como se suele decir Regulín regular Aunque ha llovido En algunos momentos Y eso que hay Una inestabilidad En puntos Del norte de España Con lluvias Y nieve Que aquí No los tenemos Pero Precisamente La falta de lluvia Fue la que Hizo Realizar Los votos Que durante Más de Cuatrocientos Y pico de años Se han mantenido Ahí Unas fiestas Que han ido evolucionando Pero que su esencia No ha cambiado Hay actos Hay cultos Hay un septenario En un principio Fueron Novenarios Estaba yo aquí Mirando precisamente La virgen Alzada de nuevo Por sus costaleros En la segunda mitad Del siglo XIX Estaban Los famosos Predicadores Que siguen estando En los novenarios Ahora son septenarios Pero la esencia Religiosa No ha cambiado Y el esplendor De una puesta a punto En la calle De las procesiones Tampoco Dejemos A la banda sinfónica Soledad coronada En su actuación Ya Camino a la ribera De la ciudad De las procesiones Y el esplendor De las procesiones Y el esplendor De las procesiones ¡Gracias! Y de una banda a otra en ese momento que antes dejábamos el retroceso de la Virgen Con la ambulancia destinada siempre a estar aquellos que tienen una urgencia Bueno, pues ahora en Plaza de Andalucía La banda de cornetas y tambores Caído y Fuenzanta de Córdoba Y un público numeroso, como nos gusta ver en todo este centro de priego Que salga a la calle y que esperemos que siga durante todo el recorrido Hasta el final de la procesión ¡Gracias! 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 Bueno, pues les comentábamos en esos antiguos precedentes de lo que eran los novenarios, el septenario En pleno auge cofradieron la hermandad A pesar de que en sus estatutos se prohibía expresamente entrar en la carrera de competencia Que habían iniciado, lo comentábamos antes, la rivalidad Ahora, las rivalidades yo creo que están mejor entendidas Que en aquella época era una pugna Bueno, yo no estaba en aquella época, lo dicen los cronistas Una competencia entre la columna y el nazareno Pero hay un esplendor y un resplandor provocado por los predicadores Que en el año 1864 había uno de ellos, Francisco Sánchez Juárez Que había provocado, y es un término, una frase literal El mayor fruto espiritual en el vecindario Entre los predicadores, el que José Tomás Valverde Castilla Trajo para el domingo de las fiestas del año 1915 Siglo XX, 1915 Que despertó un inusitado interés No solo en el pueblo, sino en toda la comarca Se trataba del señor Luis Calpena y Ávila Que ejercía de auditor en el Tribunal de la Rota Y que no era la primera vez que intervenía En los novenarios anuales de mayo Sino que acumulaba una experiencia de 21 años Datos para la historia Reflejados en el presente Estamos en el año 2019 Fiestas motivas de la soledad La banda cordobesa sigue adelante La banda cordobesa sigue adelante ¡Gracias! 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 El triduo final hubo una solemne función también en ese triduo final oficiada por el ilustrísimo señor don Joaquín Alberto Nueva García, canciller secretario general del Obispado de Córdoba, que por eso estas fiestas en sus cultos y en su liturgia tienen la gran actitud y presencia y protagonismo de los predicadores, que son figuras muy destacadas. Pues este año, el viernes, contó con don Joaquín Alberto Nieva García, que como hemos indicado, canciller secretario general del Obispado de Córdoba. Y en el aspecto musical y de cantores intervino la coral Cantoría, Cantoría de Jaén. Durante la misa se impuso a las medallas a los hermanos que, como suele previamente, los solicitan. Y desde ese momento del viernes, la sagrada imagen de Nuestra Señora de la Soledad estuvo ya en un artístico retablo, bueno, que ya se ha disipado. Un retablo precioso, ya lo hemos dicho y no nos cansamos de repetirlo. Qué difícil en esos retablos del altar mayor es hacer cada año uno que sea distinto y que tenga una variedad y que dé el gran protagonismo a los titulares de las hermandades. Bueno, y se consigue. Se consigue cuando hay personas detrás que lo hacen perfectamente y ya hemos comentado siempre nuestra enhorabuena a ese, digamos, eterno mayordomo para la eternidad. Bueno, que eso es lo que nos gusta, las manos maestras de Agustín Serrano y todo el equipo, como todo este equipo de damas de mantilla, ahora mismo desfilan en este tramo próximo a la plaza de la Constitución. Nuestro paseillo de siempre, para que veamos un paseo, espléndidas, magníficas, esta señora que, la verdad, cuando todos los hermanos dicen, hay que, vamos a ver si cada año se incrementa esa estampa de gran presencia de las damas de mantilla, y la verdad, siempre lo esperamos con gran cariño. Bueno, estábamos en el viernes. Yo tengo que seguir este centenario que ha tenido lugar. El viernes, ya lo hemos comentado, y en el sábado 18, que fue el día de ayer, intervino en la solemne función el reverendo don Jesús María Moriana Elvira, director del seminario conciliar de San Pelagio. En el aspecto musical, la coral Alonso Cano, y ayer fue un día de rifa, hoy es un día de profesión, y mañana lunes, el solemne besamanos, con una gran velada, que además va a tener precios populares, que todo el mundo, a la par, que le gusta esas bandejas tan exquisitas, puede, y además, debe colaborar, bueno, con todas esas múltiples, bueno, el aspecto económico siempre es difícil, pero bueno, como dicen, un poquito de aquí, otro poquito de cada uno, en la medida de sus posibilidades, para el mantenimiento, y también para las obras sociales, recordamos que está también cada año, que colaboran las panaderías, algunas de ellas de priego, en ese pan de la soledad, solidario, y todo esto es bueno, así que eso será el lunes. Hoy estamos ya situados en el domingo, que por cierto, en la solemne función religiosa, que como suele ser habitual, el telepiego retransmite en directo, y que después se ve en reemisiones, junto a la procesión, que estuvo con celebrada, y presidida, por el señor don Antonio Prieto Lucena, vicario general de la diócesis de Córdoba. La coral alonsocano, bueno, nuestra coral es que ya no puede partar en cada uno de los acontecimientos litúrgicos de los domingos de mayo, con una misa, digamos que emblemática, la misa pontifical de Laurentius Peros. Pues ya se oyen ahí los tambores, hemos dejado, bueno, ya están empilando la carrera de las monjas, en plazo de Andalucía. Ahí ya vemos exactamente, ahí está ya la Virgen, en la plaza de Andalucía, y al fondo, ese sonido celestial y terrenal, como yo digo. En la tierra, y llega al cielo de la soledad, coronada, la banda simbólica. ¡Vamos! 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 Procedentes históricos, entre tanto, llega la Virgen, a este lugar en el que ahora se encuentra la plaza de Mantilla. En el año 1594, Diego de Alcaraz y otros vecinos de la Villa de Priego, junto al vicario Marcos López, crean la cofradía de Nuestra Señora de la Soledad, con la aprobación de Bernabé Serrano, al Pérez, gobernador de la Abadía de Alcalá la Real, en nombre del Abad Maximiliano de Austria. ¡Vamos! 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 Los más pequeños, ahí están, bueno, que tienen que estar de la mano de los adultos, de los adultos, de todos, ...aquellos que, bueno, los miman cariñosamente, porque ahí están... ...algunos de ellos que van así despacito, despacito... ...haciendo ese camino, como dice el poeta, el camino al andar. ...hemos comentado ese año 1684, sequías, para pedir la lluvia... ...hermandad de Nuestra Señora de la Soledad, que tiene un carácter derogativo... ...y ya efectúan los cultos en el mes de mayo... ...dejamos esta instantánea, que ahora mismo nos ocupa... ...personalidades, clero, barroquial... ...público en general... ...y Nuestra Señora de la Soledad, que hoy compartimos... ...todos los prieguenses, canal del depriego... ...y turismo de depriego, para la mayor gloria de este domingo. ...pues la verdad que ese trayecto corto de la Semana Santa... ...en el viernes, junto al Cristo yacente... ...hoy es ella que se enseñorea... ...en este centro de priegu... ...plaza de Andalucía... ...gramo del paseillo y plaza de la Constitución... ...virgen de la Soledad. ...de la Soledad. ... 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 entierro de Cristo y Nuestra Señora de la Soledad, y precisamente a la hermandad que lleva este nombre junto a la del Santo Entierro de Cristo y Nuestra Señora de la Soledad como ambas unidas para la posteridad. Se inicia un movimiento renovador, primero en la Real Orden de Caballeros del Santo Entierro. Bueno, pues sí, en ocasiones yo digo, pasamos de un siglo a otro, digamos que a gran velocidad, pero son esas pinceladas que algunas de ellas las comentamos y lo hacemos, bien en las estaciones penitenciales como en los domingos de mayo, aunque hoy exclusivamente esta Virgen, la que hoy nos ocupa de la soledad, sea única y exclusivamente ella, pero hay una historia detrás que, bueno, que tenemos que, un poco como yo digo, refrescar, refrescar la memoria, algunos de nuestros telespectadores ya lo saben y luego hoy a través de las páginas web de las distintas cofradías y hermandades, de los libros que ahí están aportando lo que es importante para la historia, que quede para el futuro, pero nunca está mal, como yo digo, dar esas pinceladas y entremezclarlas con lo que vemos y con lo que ha ocurrido. Bueno, y lo que vemos en este momento la Virgen ya, está muy tranquilamente próxima a la iglesia de Nuestra Señora de las Mercedes. Damas que esperan, ahora mismo, que algunas me comentan, digo, muchas veces las paradas, para los que estamos en el comentario, tenemos que recurrir a la documentación y algunas de ellas me comentaban, dice, bueno, por un lado nos gusta descansar un poco, pero claro, ellas llevan también sus atuendos, los tacones, que algunas veces son un tanto molestos y, bueno, me lo indicaba, me lo indicaba una de las damas, bueno, concretamente, que luego la veremos en un próximo domingo columnario, como Carmen Foguer, que siempre nos sigue, bueno, que tampoco quieren estar tanto rato, que están mejor caminando, es una apreciación personal que me los transmitían. Ellas, de todas formas, gracias por su presencia, aquí las vemos, ya en esta noche que se hace patente, siguen adelante. ¡Gracias! 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 Entretanto, les vamos a comentar que la música, no solamente esas bandas, que cada año, y desde siglos anteriores, del XVIII, XIX y XX, pero bueno, hay un auge en el aspecto de las bandas de música, sobre todo en los primeros años del siglo XX, porque ha sido uno de los elementos imprescindibles en las fiestas de mayo. Bueno, a veces ha subido y ha bajado en intensidad, no hay que decirlo, según la cantidad, eso lo cuenta también, precisamente, Miguel Porcada, hablando de las crónicas de los domingos de mayo, uno de los cronistas oficiales de la ciudad. Depende del dinero disponible. Claro, cuando hay unas arcas, digamos, que más subidas de caudal, pues se puede uno permitir el lujo de traer a bandas, que hay algunas, bueno, que no cobran tanto, todo hay que decirlo también, por la experiencia que me han comentado, y que son buenas, pero claro, hay bandas con un gran caché, con un gran prestigio, y sí que ha sido unos elementos fundamentales. Y en el año 1860, es León Vidaburu, encargado del órgano y de la dirección de la capilla de música de la parroquia, quien acompaña un personaje muy importante de aquella época, en el año 1860, a las fiestas de la Virgen de la Soledad. Y esto ocurría en el año 1860. Estamos en 2019, damas de mantilla que departen amablemente, en este momento de parada para ellas, pero la Virgen ya la vamos teniendo muy poco a poco aquí, bueno, con nuestra cámara todavía. Hay un giro, creo, ver ahora mismo en la iglesia de las Mercedes, de salutación, efectivamente. Así es, efectivamente, la Virgen que saluda a la Virgen de la Soledad, en la iglesia de de las Mercedes. Luego ya está el saludo, digamos, más tradicional, que ya, bueno, se ha hecho tradición, todo hay que decirlo. Cuando por la calle Río llegue toda esa comitiva y la Virgen las puertas abiertas de las angustias, la vece en grandes acordes de las bandas que acompañan a cada una de estas imágenes titulares que se prodigan de las cinco que están presentes en cada uno de los domingos de mayo. Iniciábamos con la caridad nuestro ciclo festivo, le seguía el buen suceso. Estamos en la soledad. El próximo estaremos con nuestro padre Jesús Nazareno y ya metidos en junio, a veces caben todas las cinco hermandades en mayo y hay un desplazamiento a junio, en ocasiones, no siempre, para nuestro padre Jesús en la columna. Así que domingos de mayo que van a tener una prolongación en junio y nosotros encantados. Ahí están celadores, damas, la Virgen sigue ahí con su saludo a las Mercedes. Panorámica en este momento que ofrecen nuestros compañeros de toda esta instantánea que les estamos ofreciendo. En épocas de solvencia económica hay el dinero que siempre manda, pero bueno, donde a veces no hay dinero hay imaginación y se suplen unas cosas por otras, pero en este recorrido que hacemos por la historia y en épocas de solvencia económica también acudía la banda marcial de música, pero es en la década de los ochenta cuando aparece, claro, y ahí es otra de las piezas claves como nombre, Laureano Cano, que se va a convertir en una institución cultural de empleo y alma musical de todas las cofradías al que después de muchos años seguiría su hijo Alonso Cano. Estaba Don Laureano primero y después Alonso Cano. Bueno, como la música y estas grandes personalidades, digo las personas que lo han hecho posible, que tenemos que mencionarlas cada año porque no sería posible el presente sin estos nombres. Don Laureano y su hijo Don Alonso Cano. Bueno, pues vamos a respirar nosotros los eises, ahí están, danzarines, ahora menos, bajo esa supervisión de Rafael Calvo, que lo vemos aquí, junto a otras personalidades, ahí está, Joaquín Mancilla, que le dio el testigo a Francisco Alcalá, Joaquín ha sido hermano mayor, anteriormente, entre otros miembros de la cofradía. Bueno, pues la Virgen quiere ahí tranquilamente quedarse un ratito, ya la vemos muy próximos. Y cómo vuelven su mirada estos hermanos de la soledad a la Virgen que sigue profesionando. En la primera mitad del siglo XX, bueno, es que hay, aparte ya de los que hemos mencionado, impulsores de coral y música como Don Laureano, como Alonso Cano, en la primera mitad del siglo XX, actúa el tenor Luis Morgado, también el barítono Julio Vidal. Estos son nombres que yo proporciono cada año, porque es justo decirlo, y que se repiten, pero bueno, es saberlo. Hay quien, por primera vez, a lo mejor a través de turismo de priego, nos descubre que no tiene por qué ser. Bueno, normalmente son siempre personas de priego que se encuentran fuera, o que no conectan con nuestro canal, pero que tienen la aplicación del turismo de priego y lo saben, pero ¿y quién conecta? También el otro día me lo comentaban, por primera vez descubrí, porque ahora hay un zapping para todo, y qué bueno que no zapeen ahora mismo, sino que en ese zapping encontremos nuevos espectadores. Tengo que decir los nombres. El barítono Julio Vidal, primero estuvo el tenor Luis Morgado, y los seises, ya estaban los seises de aquella época, pero bueno, eso no tiene nada que ver con los seises de ahora. El barítono Julio Vidal y sus seises, y la capilla de Rafael Rodríguez. En los años 40 hay un coro de cantores de Córdoba, de que estábamos hablando de la primera mitad del siglo XX, y actuó en alguna ocasión una orquesta y cantores de Antonio Castro. Grandes personalidades de la música, de los años 40, de los 50, del siglo XX. Bueno, descaso un poco, no puedo proporcionar todos los datos, siguen adelante estas personalidades. Los nombres, ahí vemos a Alfonso Serrano, a los hermanos Bullos, entre otros, bueno, algunos nombres, pararon a Salvador Zines, a Pepe Alcalá, a Don Marcis Sauparquet, a Alelvaro Mayor, Francisco Alcalá, a Don Miguel Cristo Arroyo, a Don Jesús Ángel Doblas, los disciplinados seises, bueno, unos más que otros. Bueno, de todas formas van muy bien, elegantísimos, acólitos e incienso, la Virgen que avanza, costaleros en un mes de mayo, que se quita un poco esa espirita, aunque, bueno, pudo procesionar el viernes, aunque fuese más corto y más breve su recorrido junto al santo entierro. Bueno, el incienso casi casi me llega a mí aquí, ¿eh? Bueno, una procesión sin incienso, la verdad es que es como un jardín sin flores. No sé si la comparación, pero es verdad, en cualquiera, por ahí donde están en los balcones, en las calles se confunden con el a loma de las flores y el incienso, de este tiempo de primavera al que asistimos. Bueno, ahora hemos ajustado un poquitín más la temperatura a un domingo de mayo, pasado ya el ecuador de este mes, porque hoy es día 19, cuando la Virgen avanza ahí lentamente y nos proporcione con su sugestiva belleza de la soledad. Pues esa brillantez, de una cara de dolor conterido, que aunque lleva sus lágrimas, hay un sollozo, pero que apenas trasciende, lo que trasciende precisamente es la soledad, por el hijo perdido, pero que hoy tiene otro carácter. Es el símbolo glorioso, aunque es dolorosa, de unas fiestas motivas que compartimos con ustedes, Virgen de la Soledad, Reina y Señora de todos los tiempos de Priego. Bueno, pues ya la vemos ya en este tránsito de Carrera de las Monjas a Plaza Palenque, y en ese impulso costalero, y de nuestros compañeros también, nosotros tenemos que tener el mejor impulso de una buena relación comercial con los mejores productos y las mejores firmas, donde está en Telepriego, que les ofrece ahora el mejor escaparate publicitario. Publicidad en Telepriego. Bueno, pues ya hemos recobrado, tras el paréntesis publicitario, la retransmisión de este domingo de mayo, 19 de mayo. Bueno, ya mismo tenemos, bueno, hemos tenido ya tres de estas hermandades que nos ocupan caridad, buen suceso y soledad, y nos quedan dos, bueno, los domingos de mayo son así, van transcurriendo, y este año con absoluta normalidad y brillantez, y esta es una de las calles que a nosotros nos encanta, pero que muy especialmente les encantan a esos vecinos que están ahí en los balcones, y luego un poquito, pues por su escuchen, los pasos, los tienen ahí muy cerquita de los balcones, y los pueden admirar, muy próximos. Pero también hace un llamamiento, esperemos que algunos de ellos, sí, yo creo que sí, que están engaranados, el Francisco Alcalá, el Elbaro Mallorque, al paso de nuestras concesiones, hoy la que nos ocupa de Nuestra Señora de la Soledad, quien no tiene una colcha, quien no tiene un mantón, esa galanura que debe presidir, los balcones pues que estén ahí, y que lo hagan con cariño y con vivo, sobre todo con ese cariño que caracteriza a los vecinos de cada una de las calles, aquellos que puedan, naturalmente por donde pasan las procesiones. La hermandad de la Soledad, la calle Tucumán, bajada para el Paso de la Virgen, y después, por eso digo que nos encanta ese giro de una calle más estrecha a la otra más grande de la Gran Calle Río, que nos espera. Bueno, pues hablábamos del aspecto musical, de los barítonos, de los tenores, de las bandas de música. Hemos nombrado a dos figuras fundamentales, don Laureano Cano y su hijo, don Galonso. Y durante la semana de cultos, en épocas pasadas y que se han transmitido hasta la actualidad, grupos musicales y en otras ocasiones también rocieros, recordamos, con pasas rocieros que lo hicieron en anteriores semanas. Hay un coro que se fundó, dirigido por José Joaquín Alcalá Pérez, y destacó en esa fundación de un coro propio de la hermandad. En la solemne función religiosa, como suele ser habitual la coral, Alonso Cano de Priego, ¿qué interpreta esa letanía lauretana a la Santísima Virgen, a los seises, al padre Torres y la primera misa pontifical de Perocio? ¿Qué acompañamientos de bandas? Bueno, porque en el interior de los templos se convierte en un teatro sacro, hay que decirlo, con voces líricas, con grandes corales, pero el acompañamiento musical ha sido muy variado y diverso por nuestras calles. ¿Qué recordamos? Lo hacemos cada año y no me importa repetirlo. ¿Qué bandas han actuado en épocas anteriores? Pues la banda de gaitas, cornetas y tambores de Torre Morino. Banda militar de cornetas y tambores Domingo Sabio de Morón de la Frontera. La banda militar del regimiento, esta sí que se ha repetido y ha tenido un gran predicamento. La banda militar del regimiento de Infantería de Córdoba, número 10, que fue acompañada, estuvo acompañada de su cuadra de gaitadores y banda de cornetas y tambores, regimiento de Infantería del Banto número 2 de Córdoba. Bueno, sigo enumerando bandas de otras épocas. Bueno, luego seguiré. Es que no puedo suministrar, porque es que tengo aquí, vamos, una lista, hombre, yo no diría que interminable, pero bastante amplia, de grandes bandas musicales que han acompañado a las fiestas de la soledad. Pero ahora la que nos acompaña es la de Caído y Fuensanta, banda de cornetas y tambores de Córdoba, que por cierto, ¿se puede escuchar ya? Pues vamos a ver si podemos escucharla. ¡Gracias! 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 Y luego también actuó la banda de música de Vericena. Banda de cornetas y tambores y sección de música del regimiento de Infantería de Córdoba, pero en Granada. Regimiento de Infantería Motorizable, número 2 Agrupación Musical Prieguense Agrupación Musical Granadina Regimiento de Artillería de Campalla, número 42 Banda de la Legión de Ronda Hubo una etapa en que las bandas legionarias estaban en su máximo apogeo y en algún que otro momento de, creo recordar, de hace un par de ediciones de los domingos de mayo alguna que otra presencia legionaria, en menor medida, pero estuvo también presente Banda de la Legión de Ronda, la banda del cuarto tercio de la Legión Alejandro Parnesio y la Agrupación Musical Nuestra Señora de la Oliva de Salteras, en Sevilla Bueno, pues esta es una banda de música que esto ya, una de las bandas de Nuestra Señora de la Oliva de Salteras más reciente que en algunos de los domingos de mayo, pero ya en este siglo XXI también hemos podido escuchar y presenciar Bueno, pues un respiro para tanta banda Ahí están las damas de mantilla en ese giro de Tucumán a Río Estamos en Telepriego y Turismo de Priego en este domingo de mayo de la Soledad A noche tuvo lugar la rifa, que mañana esos, digamos, que hay pendientes algunos de los regalos para la Virgen en una velada, tras el solemne besamanos para culminar las fiestas, tendrán lugar mañana lunes, día 20 Y bueno, uno de los primeros objetos que se donó en la rifa de la Soledad fue un cuadro, pero en este caso un cuadro de la Virgen del Carmen y que se rifó por medio de papeletas Estamos acudiendo a esas crónicas ya un tanto, hombre, no muy antiguas porque como pasamos de un siglo a otro a gran velocidad pues precisamente en esa salida se rifó por papeletas el cuadro de la Virgen del Carmen el domingo de mayo del año 1800 Esto ya queda un poco lejos, 1848 Estábamos todavía, en ese caso, en el siglo XIX Se regalaban, ya en los años primeros del siglo XX pues la fruta típica de las huertas pero que también lo hacían sobre 1800 y es en 1856 cuando también se rifan yo creo que esto ya lo he mencionado en otros domingos porque eran los productos típicos de las huertas de la tierra lo que se suele decir del terreno pues unas alcachofas y hablamos de 20 reales de aquella época frutos, dulces y luego pues los regalos, por lo cierto, de otra manera cuadros, objetos las típicas bandejas que se degustan cajas de bombones bueno, pues las rifas tienen ese sabor nunca mejor dicho el sabor de los productos de las huertas de la época el sabor de lo culinario en la actualidad de las tradicionales bandejas de nuestra gastronomía y todo ello también con una gran colaboración hay que, por eso nos dicen de los hermanos cada uno de ellos de las hermandades y copladías ya, en fin no hay quien puede entrar en competición en subasta una rifa al fin y al cabo es una subasta pero luego para aquellas personas porque no todo el mundo el dinero siempre hay que mirarlo y las épocas que hemos pasado de crisis del que todavía estamos un poco tocados ahí están las bandejas a precios asequibles con el servicio de barra y tapas bueno, que cualquier familia o amigos que lleguen para participar pues no tienen que gastarse mucho dinero es que hay que ayudar pero todo eso a tenor del bolsillo de cada cual hablando de las rifas ya lo dijimos anoche sábado y la que queda pendiente con una velada y el servicio de barra y tapas que estará mañana en el soleil de besamanos de la Virgen hay las paradas de Tucumán a Río que yo no sé si a mí me encantan pero bueno sigamos porque la Virgen está ahí también es que ocurre una cosa que como corre ese vientecillo que lo tenemos en los últimos días cuando la Virgen se ve desprovista y se apagan digo de las velas la candelería está ahí pero las velas se apagan ahí uno de los hermanos que está encendiendo aprovechan este momento porque esa curva yo como lo veo cada año de que va de un tramo de Tucumán a otro hasta que llegue aquí a esta río aprovechan no sé si yo que suerte tienen ahí los que están en los balcones para encender cada una de las velas para que la candelería pues luzca perfecta con todas las velas encendidas y es lo que estamos viendo en este momento 425 años que por cierto en el mes de junio este año tiene distintas celebraciones muy especiales y en el mes de junio pues habrá también actos muy solemnes o sea que este mayo y junio con la Virgen de la Soledad se va a prolongar como digo de la de la Efebérides y hay que hacer una mención especial en el desarrollo ya lo hicimos al principio de estas fiestas de mayo el grupo de seis de la Real Confladía que fue fundado en 1994 como digo del cuarto centenario de su constitución y actuaron por primera vez en la coronación canónica de la Virgen y desde entonces pues lo vienen haciendo en la solemne función religiosa del domingo y los hemos visto están también en la procesión y acompañan a Jesús sacramentado en la solemne procesión del Corpus Christi que lo vemos en ese ritual estelar cuando la custodia está ya junto a nuestra casa consistorial al ayuntamiento con ese alfombrado para cuando llegue el Corpus en junio y los seis se danzan en honor a Jesús sacramentado ay ya están aquí de nuevo bueno siguen estando es que empieza la marcha de damas de mantilla por la calle Río le damos al fondo la parroquia de Carmen el repicar de campana celador y celadoras que ponen un poquito así de orden para el buen discurrir de la procesión y nos imaginamos que ya la virgen ahora la veremos en ese tránsito de Tucumán a Río con todas las velas encendidas distintivos o banderines acólitos de los más pequeños con sus cestos y luego seguro seguro que cuando la virgen ya termine su trayecto con la calle en Tucumán ya que tal como llevamos tantos años en este equipo retransmitiendo tanto Semana Santa como Domingos de Mayo ahora estamos en Domingos de Mayo seguro que hay una marcha de gran alarde que nos alegrará estos minutos al paso de la virgen de Tucumán a Río en este caso con la banda que le acompaña a ella que aquí sí que viene hay que decirlo perfectamente como no podía ser de otra manera es la banda simpónica que lleva su nombre Soledad Corona que también oímos ahí Alfonso César Corona entre tanto Damas de Mantilla siguen adelante un gran número y presencia eso es lo que queremos y eso es lo que quieren toda la hermandad y las que van a venir tanto Nazerero como Columna que haya un gran número de Damas de Mantilla con su gran presencia en el desfile recordando esa segunda mitad del siglo XIX predicadores en los novenarios una gran importancia auge del siglo XIX luego en el XX centenario y triduo final grandes intervenciones de corales de Priego y de otros lugares predicadores bandas de gran prestigio rifas bueno en algunos años también juegos artificiales los cohetes que han estado presentes durante todos estos días en esas horas marcadas para dar ese distintivo de siguen las fiestas de mayo en la soledad ya vemos a la Virgen con todas las velas encendidas pase bien para para Hacia ...y la Virgen de la Soledad que recordamos, imagen en ese marco barroco precioso del siglo XVII... ...con sus lágrimas, con su sollozo, con los brazos recogidos... ...y el Jardín de la Soledad, con su sollozamiento, y su tamaño... ...y el Jardín de la Soledad. ...y este es el Jardín de la Soledad. ...y el Jardín de la Soledad. y en este tramo así su trono va prácticamente casi casi pegado a las paredes de estas casas. Virgen de la Soledad que entra en la calle Río en estos instantes. ¡Viva la Virgen de la Soledad! ¡Viva! ¡Viva la Virgen de la Soledad! 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 ¡Viva! ¡Gracias! ¡Gracias! Tópicos de mayo 2019, dedicados a Nuestra Señora de la Joledad, este concretamente que hoy compartimos con todos ustedes a través de telepliego y turismo de pliego. Bueno, ahí está la banda, tormentas y tambores, caído y costanza de Córdoba, la que abre la marcha profesional de este domingo. Pero como les estaba comentando, tenemos muy reciente el viernes, el viernes santo, la verdad es que hemos pasado de un tiempo penitencial a este de fiestas motivas de un mes a otro, abril y mayo. Recordarán, aunque ese recorrido fue más corto y no el habitual de la estación de penitencia, que la Virgen estrenaba en el paso de palio, hoy no lleva el palio en el domingo. Se daban unas caídas de palio realizadas por Agustín Charano Rivera y también veíamos esa escolta romana para el santo entierro, porque son estrenos, son estrenos habituales en hermandades y cofradías durante las estaciones de penitencia. Fiestas motivas, fiestas de gloria, lo más característico de estos domingos de mayo en pliego, la banda cordobesa que está ya muy próxima, en esta calle Río, a lo que es la grita iglesia de las Angustias. ¡Gracias! Y que hay aplausos. Pues así el refrendo de aplausos popular para esta banda de la Fuen Santa en Córdoba, que a algunos de ellos se quitan precisamente ese sombrero y saludan. Un puesto de respeto sobre todo y muy de educación que hay que tener en cuenta, que ese respeto no se pierda y mira, hacen ese giro con la cabeza y su mirada, al paso por esta ermita de las angustias que recibirá, pues una vez más con todos los honores, a nuestra Virgen de la Soledad, que hoy nos ocupa una real cofradía y hermandad, que reside canónicamente en la iglesia de San Pedro Apóstol. Dentro de esa iglesia se han estado hoy, y es una iglesia que permanece abierta, pues todos los días de la semana, en la mañana, así que no solamente para los de priego, sino aquellos que llegan de fuera, pero incluso para los de priego, que en ocasiones, bueno, los que en ocasiones se quejan, porque vienen en una gira, en unos días, que quieren ver nuestros monumentos y las iglesias, no todas de ellas están abiertas, pero esta concretamente, algunas las encuentran cerradas, durante la mañana, luego los miércoles, creo recordar que no han cambiado, hay una misa cada miércoles por la tarde, pero durante la mañana y hasta las dos de la tarde, pues pueden entrar y ver a la Inmaculada, al Cristo yacente, a todo ese matrimonio que hay dentro de la iglesia de San Pedro Apóstol, precisamente junto al brazo del crucero, del lado del Evangelio, y esto ya, pues nos tenemos que remontar al año 1690, se hacía la iglesia de San Pedro, y ahí, dentro de la iglesia, una capilla dedicada a la Virgen de la Soledad, que luego fue reformada en los siglos XVIII y XIX. La Virgen de San Pedro Apóstol, 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 Ambas, concretamente, La de las Angustias, que tuvo una estación, digamos, apresurada, porque luego empezó a llover, y la soledad, y el santo entierro, con un recorrido más corto, así dando la vuelta por este centro, y la plaza, hasta llegar de nuevo al templo, pero bueno, que hoy está recorriendo todo el habitual itinerario de los domingos de mayo. Fiestas que se iniciaban, el lunes 13 de mayo, precisamente ese día señalado, el calendario mariano, el 13 de mayo, el día de la Virgen de Fátima, y su santuario, en Portugal, por eso decimos, que el mes de mayo, es un mes mariano, por excelencia, y dedicado en el ámbito, eclesiástico al mes de María, de la madre de Jesús, bueno, y si hay dos santuarios marianos, en Europa, hay muchos, dos señalados, pero dos señalados, pues es el de la Virgen de Fátima, en Portugal, y el de Lourdes, en Francia, en la canción, que se ha convertido en un himno, que incluso lo tocan las bandas, la Virgen María, bajo de los cielos, a como de iría, por eso fue, el 13 de mayo, de siglos anteriores, pero ahí se iniciaban, las fiestas motivas 2019, les seguía, el martes, y, las corales, escolarías, de nuestro padre Jesús, en la oración, en el huerto, y María Santísima de la Paz, ya hay dos escolarías, en, en el mundo infantil y juvenil, como la de la Paz, y la nueva escolaría, de la parroquia, de, de la Asunción, pues no, que están haciendo curor, y que van a ser, un futuro, el coro de la Virgen de las Angustias, ahora que estamos próximos, a la iglesia, que lleva su nombre, intervino el día 15, el 14, el Colegio San José de los Hermanos Baristas, el jueves, el coro del Sagrado Corazón, el viernes, la coral Cantoría de Jaén, el sábado, la coral Alonso Cano, y el domingo también, pero que suene, que suene, lo más presente, lo más próximo, entre tanto, clero parroquial, y hermano mayor, acólitos e incienso, aproximan a la Virgen a las Angustias, con banda sinfónica, Soledad Coronada. de la Virgen a los Hermanos, la purgación, la purgación, la purgación, ¡Gracias! 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 Y bien, queridos amigos, yo es que estaba callado porque quería gozar también, pues, de ese alarde con los costaleros de la música banda sinfónica Soledad Coronada, bueno, y de los seis, que estaban justo al lado de algunos, por ahí vemos su plumaje, justo al lado de los costaleros y de un público, pues, que estaba entusiasmado en estas dos advocaciones que ahora están unidas, la soledad que mira a las angustias, dos madres, la misma madre de Jesús, y son las dos advocaciones, y cuando veo estas pequeñas iglesias, esta ermita de las angustias, de acuerdo de esas espadañas y de la espadaña, desde las espadañas, de las ermitas, concretamente esta, que estaba en muy mal estado, afortunadamente, se ha restaurado y ya luce perfecta, ha sido un momento de descanso. Y ese es el patrimonio, el aspecto religioso de unos domingos de mayo reivindicativos en sus votos. Pero el gran patrimonio cultural de nuestro pueblo histórico, artístico, cura y ruta del barroco, que no podemos perder de vista, y que los domingos de mayo, declarados de interés turístico de Andalucía, contribuyen a ello. La Virgen, tras un pequeñísimo descanso, ya sigue adelante. La Virgen, tras un pequeño abuela, se descanso, ya sigue adelante. ¡Gracias! • La Virgen, tras un pequeño abuelo, su mano. Tradicional, ya sigue adelante. ¡Gracias! La Virgen, tras un pequeño abuelo, su mano. ¡Gracias! 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 La banda de Córdoba, Caído y Juensanta, entra ya en esta zona de San Pedro, bueno, la Virgen, ahora lo hará, precisamente por la calle Virgen de la Soledad, antes Tercia en todo su contexto, pero ahora lleva su nombre y la veremos también en ese giro. Unas fiestas motivas, recordamos, desde el año 1684 que hicieron nuestros antepasados, la sequía, las epidemias, las enfermedades, bueno, afortunadamente, bueno, y en la sequía realmente solo banda esa naturaleza que de ocasiones es caprichosa con el acecho de un cambio climático permanente, eso no hay que olvidarlo, pero afortunadamente esas epidemias y enfermedades, con el avance de los tiempos, la medicina y la ciencia, afortunadamente esas epidemias se han desterrado. No así la sequía, que no hay que perderla de vista, pero claro, como decimos, ahí la naturaleza es la que manda. Y de ahí las prisiones y las fiestas motivas que se han mantenido desde antaño. Para cumplir ese voto a la Virgen estos días, del 13 al 20 de mayo, mañana finalizarán. Pero hay que recordar el importante evento que va a tener lugar precisamente el 29 de junio, cuando llega el 25 aniversario de la coronación canónica de la Virgen. Y se hará, como se hizo en su momento, en la Fuente del Rey, con la presencia del Obispo de Córdoba. Pero ya informaremos de esto más adelante, porque estas fiestas van a tener ese curso de la celebración del 425 aniversario, y también de los 25 años, esto es más próximo, de la coronación canónica de la Virgen. Como ya se le llama, nuestra Virgen querida María Santísima, Soledad Coronada. La Virgen querida María Santísima La Virgen, señoras y señores, cuando ya esté aquí, goleando, en esta plaza de San Pedro, que la pere en Gamas de Mantilla, que la vemos ahí, en todo ese entorno del pueblo, el pueblo que está presente ahora mismo en la plaza. Será ese momento final, como se puede decir, de recreo, de una despedida en profesión, hasta el próximo año, esperemos que lo pueda ser, en la estación de penitencia, en todos sus recorridos, junto al Santo Entierre de Cristo, al Cristo yacente, que precisamente es una de las joyas del siglo XVII, atribuido a Pablo de Rojas, y es evidente, todos aquellos que, además, en esta iglesia, como decimos, permanece abierta todos los días de la semana, a las dos de la tarde, pero también, entre otras obras, está el Cristo yacente, con ese evidente, parecido a la imagen de Jesús Nazareno, con la obra de Pablo de Rojas, de rostro sobio, y, además, en ese eterno sueño, que da la impresión de admisible y una bondad de muerte en el sepulcro. Bueno, pues, esa es la estación de penitencia del Viernes Santo, que este año, como ya todos ustedes saben, por esa simple vencia del tiempo, no pudo hacer su estación total. Pero, bueno, al menos pudo salir, como lo ha hecho la Virgen ahora, en este domingo de mayo, dedicado a ella, que ya vemos, y dejando la calle, que lleva su nombre, esa es la mujer, viende la curva, y, bueno, en este momento, para todo ese público aquí cercano, y que se acaba, porque ahora, podrélo olvidar perfectamente. Las fiestas de la soledad, año 2019, recordando esas fechas claves del año de la compradía, de la que ya se tenían noticias, porque hay etapas anteriores, año 1684, que sacuda la hermandad de Nuestra Señora de la Soledad, con un carácter de relativo, espectuando desde ese año, juntos en el mes de mayo. En el año 1689, se construye la capilla de Nuestra Señora de la Soledad, con importantes obras de remodelación, que en aquella época, ese antiguo convertido por los frailes, de la iglesia de San Pedro. Ahí vemos a la banda que abre. La sesión de Juan die Google Beto, se siente el partido nuevo. Mara div restaurant de la Sista Feyeno, que en Alfvín diversatucia, es unnity boom en niemandатели de EA que siguen ir a la com organization de InociiiiiD lawyers, y algún ellochy o que las reg 측 Выrpekseuse antealfquez, ¡Gracias! 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 ...esta banda de Córdoba... ...la Virgen estaba parada... ...tras esa curva que hay en la calle... ...Altexercia, ahora Virgen de la Soledad... ...entre tanto nuestra cámara hace el recorrido... ...por la Plaza de San Pedro... ...y luego como yo digo... ...pues veremos ya ese meximiento... ...ese recreo final... ...ese no querer dejar... ...pero bueno... ...todo lo que tiene un principio tiene también un final... ...y esta procesión que ha ido a buen ritmo... ...muy solemne... ...tiene que llegar pues... ...precisamente porque hay que... ...mañana ya es un día de trabajo... ...el lunes y luego por la noche... ...pues un rato de expansión... ...y de dar... ...bueno, un hasta luego... ...porque como hemos indicado... ...el 29 de junio... ...y durante ese mes... ...va a haber actos... ...muy especiales... ...como digo... ...de la coronación... ...canórica... ...de la Virgen... ...que ya va ahí... ...áquimamente... ...de esta Virgen de la Soledad... ...y la calle San Pedro... ...hasta la Plaza... ...y si es verdad que... ...corre un aire... ...que corre un viento... ...las velas que... ...se encendieron... ...en... ...en... ...en la calle Tucumán... ...ahora ya se han vuelto a apagar... ...pero bueno... ...luce magnífica... ...ya para esta despedida... ...en procesión... ...heal... ¡Gracias! 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 Y aunque esas velas de la candelería se han apagado, bueno, pues la Virgen de la Soledad tiene suficientemente fuerza y brilla, como se suele decir, aunque recurramos a ese topic con luz propia, pero sí que es verdad, durante siglos y durante años, en las casas de priego, en los establecimientos, en las familias que tienen ella en su abocación como una de las vírgenes más queridas. En este plano, ahora en que los costaleros descansan, porque no voy a llegar allá, entre una banda y otra, el... ...lecimiento para el final, con los seises, que también recordamos, era otro de los momentos importantes, ese encuentro de seises, de los primeros que estuvieron en el año... ...hace 25 años, concretamente, porque es precisamente cuando se crea esta Jabba de los seises, para lanzar ante la Virgen, y luego en la flexibilidad del cósmico que los soledos descansan. ...y luego se han metido. 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 ¡Gracias! 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 Y esta oración, Dios te salve María, que se reza y se canta, y está cantada y musicalizada por la banda sinfónica Soledad Coronada, cuando la Virgen se aproxima hacia nosotros y hacia ustedes, que nos saludamos muy especialmente a aquellos que están en casa, en residencias, en los lugares de ocio y restaurantes, cafeterías de servicio y en sitios de lugares de servicio, en centros de presencia, a los que nos siguen por turismo de priegos. Para ellos, nuestro saludo, el saludo de la Virgen, que ya es bajada por los costaleros para entrar en San Pedro. ¡Viva la reina de Priegos! ¡Viva! ¡Viva! La Virgen se recoge en San Pedro, y mañana, a vivir un beso a mano, para terminar fiestas de la fe. ¡Viva! La Virgen se recoge en San Pedro, y mañana, a vivir un beso a mano, para terminar fiestas de la fe. Y es el momento, señoras y señores, para desearles muy buenas noches, una feliz semana, y para ficharles en un nuevo encuentro, las fiestas nazarenas, con Jesús Nazareno, como protagonista y con nuestras intervenciones, siempre con el cariño de todo el equipo, desde el priegos y a través del turismo de priegos. Que tengan una feliz semana. Buenas noches.